¡Ahí va! ¡Cuántas maquinitas chulas hay por aquí! ¡Ah! ¡Por fin puedo hacer ejercicio! Bueno. ¡Buah! ¡Esta mola un montón! Me pregunto qué carreras tendrá. ¿Qué te crees? ¡Que me vas a ganar! Oye, ¿qué le ha pasado a la máquina? ¿Por qué se ha apagado todo? ¿Qué son esos ruidos tan raros? ¡Es el cabeza de semáforo! ¡Voy corriendo con mi madre! ¡Por ahí va un cabeza de semáforo! ¡Tengo que avisar a Jigor urgentemente! ¡Hijo, ¿lo has visto? ¡Sí, lo he visto! Los cabezas de sirena tienen rodeado todo el edificio. Por mi parte, yo he contado nada menos que tres cabezas de semáforo. ¡Y yo he contado dos! ¡Tenemos que marcharnos de aquí! ¡Vámonos! ¡Espérate! ¡Tenemos que contar cuántos son realmente! ¡Ahí va el primero! ¡Lo veo! ¡Mira el segundo! ¡El tercero! ¡El tercero! ¡Y el cuarto! ¡En total son cuatro! ¡Tenemos que hacer que se choquen unos con otros! ¡Mamá! ¡Son cabezas de sirena diferentes! ¡Tos son cabezas de sirena normales, pero los otros son cabezas de semáforo! ¡No son amigos en la vida real! ¡Es verdad! ¡Se me ha ocurrido una idea! ¡Podemos intentar que se choquen entre ellos unos con otros y de ese modo no le harán ningún daño a la gente! ¡Pues sí! ¡Pero cómo lo hacemos! ¡Tenemos que intentarlo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Se me ha ocurrido una super idea! ¡Levántate! ¿Qué ha sido eso? ¡No lo sé! ¡Salgamos a la calle a ver qué hay! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Mira eso! ¡Está destrozando el edificio y hay gente dentro! ¡Gigor! ¡Tenemos que pensar en algo urgentemente! ¡A ver qué se nos ocurre! ¡Tengo una idea! ¡Mamá! ¡Tú llama al cabeza de semáforo y yo llamaré al cabeza de sirena y así empezarán a pelearse! ¡Es verdad! ¡Es una idea genial! ¡Se verán y empezarán a pelearse! ¡Bien pensado! ¡Pues venga! ¡Eh! ¡Cabeza de semáforo! ¡Intenta cogerme! ¡Qué miedo tengo! ¡Eh! ¡Cabeza de sirena! ¡Estoy aquí! ¡Uh! ¡Si no te gusta la gente, intenta alcanzarme! ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Eh! ¡Me pregunto si Jigor lo habrá conseguido! ¡Jigor! ¡Dime! ¿Has conseguido atraerlo hasta aquí? Yo creo que sí que lo he conseguido y además se le notaba bastante enfadado ¡El mío también! ¡Vamos a escondernos en algún lugar que esté apartado y desde allí observaremos qué es lo que hacen! ¡Vamos! ¡Fíjate! ¡Este sitio está fenomenal para ver qué es lo que hacen! Y aquí fijo que no nos encuentran ¡Exacto! ¡Oh! ¡Espera! ¡Una cosa! ¡Tenemos que correr las cortinas! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Chicos, apoyadnos con un like y no olvidéis poner vuestro nombre en los comentarios ¡Mamá! ¡Ni siquiera hemos tenido que hacer nada! ¡Ellos mismos se han destruido entre sí! ¡Sí! ¡Desde luego! ¡Ha funcionado! ¡Gigor! ¡Bajemos hasta el edificio destruido por el Cabeza de Sirena! ¡Puede que la gente necesite nuestra ayuda! ¡Deprisa! ¡Uf! ¡Lo he soñado! Parece que no lo he soñado Parece que el edificio está perfectamente Pero ¿y entonces qué es lo que ha pasado? Ponedlo en los comentarios ¡A lo mejor lo habéis visto! ¡Hola a todos, chicos! ¡Estamos en la granja de perros! ¡Mirad qué preciosos que son! ¡Anchar! ¡Anchar! ¡Malé! ¡Malé! ¡Anchar! ¡Calameo! 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 ¡Anchar! ¡Anchar! Chicos, si vosotros sabéis cómo se llama esta maravilla de raza de perro ¡Ponedlo en los comentarios! ¡Ja, ja, ja! Chicos, si os gustan estos perros, por favor, dadnos un like al vídeo ¡Eso! Y no os olvidéis de escribir en los comentarios qué raza de perro es esta Chicos, ¿sabéis qué? Dicen que también hay un quincón enorme en este parque Y tenemos muchísimas ganas de verlo ¡Acompañadnos! ¡Mirad! ¡Ahora mismo vamos a darles de comer! ¡Pero mirad qué monos! ¡Si es que son una preciosidad! ¿Tú también quieres? ¿A que sí? ¿Y tú? ¿A que tú también quieres? ¡Qué dientes tan grandes tienes! ¡Qué dientes! ¡Toma! Te daré uno más, pero solo si me ayudas a luchar contra King Kong ¡Uy! ¡Pero mira qué impacientes! ¡Qué graciosos y qué grandes son! ¿Te lo has comido todo? ¿No me has hecho caso? Bueno, yo también te lo he dado bonito Bueno, chicos, nos vamos ya mismito a buscar al King Kong gigante ¡Es un mega King Kong, ¿verdad? ¡Un mega King Kong! ¡Qué miedo que da ese grandullón! Oye, ¿tú crees que nos van a ayudar los perros? Yo creo que sí, mira cómo bruñe Está centrado en su objetivo Sí, sí, sí Chicos, ahora mismo estamos en medio de una auténtica jungla Según la información que tenemos ¡Puede que aquí haya un King Kong salvaje! Así que ahora nos vamos a ir a comprobar si de verdad hay un King Kong viviendo en este parque ¡Escóndete! ¡He visto a alguien! ¡Parece King Kong! ¡Escóndete aquí rápido! ¡Mmm! ¡Pues parece que no es King Kong! ¡Es solamente un búfalo! ¡Oh! ¡Solo que este búfalo no es un búfalo normal! ¡Mirad qué fuerte es! ¡Y qué cuernos tan extrañísimos tiene! Chicos, si ya habíais visto antes este animal ¡Escribidlo en los comentarios! Mamá, ¿tú crees que puedo acariciarlo? A mí me da que no es muy buena idea ¡Mejor será que no! Fíjate bien A este no hay quien lo acaricie Ahora mismo está muy ocupado comiendo No creo yo que le haga mucha gracia que lo toques Chicos, mirad a esta otra vaca tan rara que se ha hecho una especie de corona ¡Vaya, qué bonita! Y también tiene pendientes Sí, efectivamente, tiene pendientes y una corona ¡Es una maravilla! Sí, es verdad, los toros están genial Pero realmente nosotros hemos venido aquí a buscar a King Kong Cierto, queremos encontrar al King Kong salvaje que dicen que está en el parque Pero me parece que solo vamos a poder cruzar este río por ese puente colgante ¡Y todavía tenemos obstáculos que superar! ¡Y tendremos que superarlos todos ellos! Chicos, ahora voy a cruzar por este puente colgante ¡No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos un like! ¡Gigor, vamos allá! Chicos, primer obstáculo superado Chicos, esto no lo hagáis Solo lo hacemos los profesionales Chicos, nos hemos adentrado en lo más profundo de la jungla y vamos a superar el último obstáculo de todos pues vamos a encontrarnos con el salvaje King Kong Tenéis que ver el vídeo hasta el final del todo porque queremos que seáis vosotros los primeros en verlo Nunca elijáis el camino fácil Elegid vuestro camino y no tendréis rival Mira, ahí delante hay un puente Pues vayamos para allá Venga Esto de aquí es un puente Y aquí hay una señal de peligro Si cruzamos este puente deberíamos acabar viendo a King Kong ¡Mamá! ¿Oyes eso? Si cruzamos el puente seguro que veremos al King Kong salvaje ¡Tenemos que cruzarlo! Este de aquí es el auténtico río Amazonas Estamos en medio de la jungla Y mira, yo creo que por aquí alrededor hasta hay cocodrilos Como nos caigamos vamos a tener un buen problema Mamá, me parece a mí que este puente es bastante inestable Sí que es inestable ¡Mira ahí abajo! Mamá, mira, hay peces gigantes ahí abajo ¡Madre mía! ¡King Kong! ¡Es King Kong! Chicos, estoy segura de lo que he visto Se ha escondido por ahí entre los arbustos Vamos a buscarlo Venga Ahí va, está ahí Creo que no se ha fijado en nosotros Aún no lo he visto bien Vamos a acercarnos un poquito más para poder verlo bien y enseñárselo a nuestros amigos ¡Vamos! ¡Oh, fíjate qué grande que es! Vamos a acercarnos todavía un poquito más ¡Vale! ¡Uy! ¡Parece que nos ha visto! ¡Corramos! ¡Rápido! ¡Mamá! ¡Hay un puente! ¡Podemos cruzar hasta el otro lado! ¡Tenemos que ir corriendo hasta donde están los perros para pedirles ayuda! ¡Rápido! 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 ¡Mira eso de ahí! ¡Parece una especie de caseta! ¡Intentemos escondernos! ¡Venga! Nos esconderemos aquí y vigilaremos bien ¿Estas cabras son de alguien? ¡Da igual! Son cabras domésticas no nos van a hacer ningún daño y no como aquel gigantesco King Kong que además es salvaje ¿Entiendes? ¡Sí! ¡Ha pasado corriendo! ¡Huyamos ahora! ¡Bajemos por aquí! ¡Corramos! ¡Allí! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Es King Kong ¡Tienes que ayudarnos! ¡King Kong viene corriendo hacia nosotros! ¡Ve a por King Kong! ¡A por él! ¡Cógele! ¡Cógele! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ha venido nuestro King Kong amigo! ¡Nos va a ayudar! ¡Mamá! ¡No es un semáforo! ¡No es un semáforo! ¡Es un cabeza de semáforo! ¡Así que nunca se va a poner en verde! ¡Tienes toda la razón! ¡Tienes toda la razón! ¡He oído hablar de él! ¡Parece que es un prototipo del Cabeza de Sirena! ¡Y hace que se acumulen un montón de coches en el atasco a propósito! ¡Pero para qué! ¡Esa es la cuestión! ¡Tenemos que encontrar un camino alternativo! ¡Fíjate bien, hijo! ¡Está pasando junto a los coches! ¡E intenta detectar movimiento dentro de ellos! ¡Pero para qué lo hará! ¡Me da que está comprobando si hay gente dentro de los coches! ¡Mamá, no te muevas, que viene hacia nosotros! ¡Uf! ¡Nos ha pasado! ¡Vámonos rápido! ¡Venga! ¡Qué bien que el semáforo se nos haya puesto en verde y así hayamos conseguido salir de allí! ¡Mamá, ¿qué crees que les ha pasado a las personas que iban en el coche que había detrás de nosotros? ¿Del coche que teníamos detrás? ¡Sí! ¡Gigor, no quiero ni pensarlo! ¡Salgamos de aquí, pero que ya mismo! ¡Sí! ¡Escucha! Creo que me he equivocado de camino. No recuerdo que hubiera ningún río a la derecha. ¡Me he perdido, Gigor! ¿Tú te acuerdas del camino? Me he quedado sin batería y no he podido usar el navegador. ¡Ay, Gigor, a mí me da que me he perdido! ¡Jope, mamá! ¡Nos hemos equivocado de camino como siempre! ¡Por ahí viene un cabeza de semáforo! ¡Corramos al coche! ¡Deprisa! ¡Gigor, dime! ¿Se abre tu puerta? ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Mamá, las puertas están cerradas y las llaves se han quedado dentro! ¡Gigor, tú tranquilízate que ya se nos ocurrirá alguna cosa! ¡Vente para acá! ¡Gigor, ¿tienes algún plan? ¿Qué plan voy a tener? ¡A mí solo se me ocurre un plan! ¿Te acuerdas de cuando nos quedamos totalmente quietos y no se dio cuenta de nuestra presencia? Imagino que podríamos hacer lo mismo aquí en este momento, aunque no puedo garantizarte nada. ¡Pues vamos a intentarlo! ¡Es posible que no nos vea! ¡A mí solo se me ocurre! ¡No! 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 ¡Uff! ¡Ha pasado de largo! Pensé que se me iba a quedar el brazo entumecido mientras nos escudriñaba. ¿En serio? Abramos el coche rápidamente. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Jigor, el coche se ha abierto! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Yo no entiendo nada! Mamá, yo creo que ha sido la interferencia de radio que ha provocado el cabeza de semáforo. ¡Jigor, ahora ya sé por qué no se abrió la puerta del coche! Ese cabeza de semáforo ha creado interferencias de forma deliberada para que tú y yo no pudiéramos entrar en el coche. Se pensó que había alguien dentro del coche, ¿sabes? Y si no nos hubiéramos movido a saber qué podría habernos pasado. ¡Tenemos que salir de aquí rápido! ¿Pero por qué hace esto? No sé, no tengo ni idea, ¡Jigor! A lo mejor es que se alimenta de la energía de... la gente, ¿no crees? ¡Por fin estamos en casa! Oye, ¿qué hora es? ¡Me he olvidado el reloj! ¡Vámonos! ¡Vale! Mamá, tenemos un dique que es precioso. Es bonito... precioso. ¿Qué pasa? ¡Mira eso! Mamá, dime, ¿a quién has visto? ¡Pero si es el cabeza de semáforo! ¡Me tiene muy harta cuando piensa dejarnos en paz! ¡Huyamos! ¡Espera, mamá! Tengo un tirachinas con el que puedo protegernos. ¿Y cómo piensas protegernos? ¿Acaso sabes cómo se usa? ¡Claro que sí! Ahora mismo te lo enseño. ¡Está aquí, Jigor! ¡Está aquí, Jigor! ¡Atácale! Mamá, no consigo alcanzarlo. Está demasiado lejos. ¡Pues acerquémonos más. Por aquí. ¡Vamos! Solo me queda una última carga para lanzar. ¡Ánimo, Jigor! ¡Lánzalo fuerte! ¡Hola! Chicos, quiero daros las gracias a todos los que me apoyáis poniéndome likes, escribiendo comentarios y suscribiéndoos. Disfruto mucho grabando nuevos vídeos para vosotros. Tenéis todo mi respeto. Pero ahora, adiós. ¿Qué clase de pueblo abandonado es este? Este es un sitio muy raro. Fíjate bien. Hasta el cartel está quemado. ¡Todas las casas están abandonadas y la gente también se ha marchado! ¡Es como un pueblo de película de terror! ¿Acaso estamos en Silent Hill? ¡Y la salida! ¡Corramos! ¡Para! ¿Acaso corremos hacia la muñeca? ¡La muñeca está allí y nosotros corremos hasta el pueblo! ¡Pues venga! ¡Fíjate! ¡Todas las casas están abandonadas! ¡Aquí no hay gente! ¡Tiraron todas sus cosas a toda prisa y huyeron todos! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Igor! ¡Yo creo que podemos escondernos en una de estas casas! ¡Y seguro que la muñeca no nos encontrará por aquí! ¡Mamá! ¡Es muy mala idea porque son casas particulares! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡No podemos entrar en casas ajenas! ¡Pero la gente se fue de aquí por algo! Creo que es peligroso que nos quedemos aquí. ¡Huyamos! ¡Corre! ¡Mamá, es la muñeca! ¡Corre, escóndete! ¡Huyamos! ¡Date prisa! ¡Ven! ¡Silencio! ¡Si se da cuenta, entonces estamos acabados! ¡Vámonos de aquí! ¡Mira! ¡El cartel está quemado por el sol! ¡Aquí ya no queda nada! ¡No hay ni rastro de la gente! ¡Gigor, si no se encuentra aquí, esto se pondrá muy feo! ¡Mira esa casa abandonada! ¡Hasta las ventanas están rotas! ¡Yo no pienso entrar en una casa abandonada! ¡A mí también me da miedo! ¡Pero qué hacemos! ¡Vayamos para allá! ¡Venga! Mamá, yo creo que sí que podríamos escondernos aquí. Además, la puerta está abierta. ¡La verdad es que no me gusta nada esta idea! ¡Fíjate! ¡Parece que la gente se ha ido hace poco! Bueno, puede que haga un año. Está todo muy sucio, pero el mando a distancia sigue ahí. ¡Si hay hasta una televisión! ¡Podemos escondernos aquí y encima ver la tele! ¡No! ¡Es una mala idea! ¡Vayamos de aquí! ¡Rápido! ¡Date prisa! ¡Vámonos corriendo a otro sitio! ¡Oh! ¡King Kong! ¡King Kong! ¡Oye, tienes que ayudarnos! ¡La muñeca vuelve a perseguirnos otra vez! ¡Mira! ¡Fíjate! ¡Gigor! ¡Mira qué parque tan bonito tenemos por aquí! ¡Y mira qué flores tan preciosas! ¡Qué bonitas! ¡Tenemos que cogerlas! Mamá, toma, para ti ¡Pero qué es lo que has hecho! ¡Estas son las flores de King Kong! ¿Y qué? No es más que una estatua, no pasa nada Me da a mí que no nos va a perdonar ni a ti ni a mi hijo Y además, menuda estatua es, ya sabes que cobra vida por la noche Y lo hemos visto con nuestros propios ojos Bueno, solo gruñó un poco, tampoco pasó nada horrible Dudó mucho que vuelva a la vida por una simple flor ¿Qué es lo que necesitas? ¡Dinos por qué has venido! Y sobre todo, ¿de dónde sales? Has cogido una flor del precioso jardín de King Kong Si no quieres que se lo cuente todo, todo a King Kong Entonces deberás hacer todo lo que te pida La primera petición que tengo que hacerte es que juguéis a mi juego ¿De qué juego hablas? Otra vez el juego del calamar Pero si ya ganamos a ese juego La última vez nos engañaste ¿Cómo sabemos que ahora no vas a hacer lo mismo? La última vez confiamos en ti Y aún así ganamos tu juego, aunque nos engañaste Y ahora danos alguna prueba de que no vas a engañarnos ¿Queréis pruebas? ¡Qué graciosos sois! Aquí os dejo mis pruebas Como no juguéis a mi juego ahora mismo Se lo voy a contar todo a King Kong Y entonces no conseguiréis salir del parque No, 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 no se lo cuentes Vale, jugaremos a tu juego Solo dinos las reglas Ya conocéis las reglas porque ya habéis jugado antes No pienso repetirlo 300 veces El juego ya ha comenzado Tengo un plan Va a seguir engañándonos como hizo la última vez ¿En qué consiste tu plan? Tenemos que ser mucho más listos que ella ¿Y cómo lo hacemos? Puede contárselo todo a King Kong Y entonces estaremos apañados ¿Y qué si King Kong viene a por nosotros? Shh, que no nos oiga Luego hablamos ¡Vamos! Bueno, ¿estáis preparados para jugar? O si no, cuando chasque los dedos King Kong se despertará Sí, sí, ya te hemos dicho que estamos preparados Totalmente preparados hm, que no nos oiga Anime, que no, nos oiga Skip وال Mamá, estamos a punto de ganar. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es tu plan? Tenemos que ganar. Y si intenta engañarnos, salimos corriendo. Bien, hemos ganado. Bueno, ¿qué? ¿Le vas a decir entonces a King Kong que le cogimos una de sus flores? ¿Cómo no iba a contárselo a King Kong? Se lo contaré todo a King Kong porque no habéis ganado. ¿Cómo que no hemos ganado? Pero si sí que hemos ganado, hemos llegado hasta ti. Bueno, venga, va. En ese caso volveremos a jugar contigo. ¿Otra vez? Tranquilo, ese es el plan. Vale, pues nada, pues jugamos otra vez. Bueno, eso está mejor. Seguimos jugando. ¿Cuál es el plan? Nos escapamos. ¿Cómo? ¿Me habéis engañado? Pues se acabó. Bueno, pues nada, pues nada, pues nada, pues nada, pues nada. ¡Ah! ¡Hemos conseguido escapar, ¿no? ¡Hemos engañado a la muñeca! Tenemos que subir más alto para comprobar si King Kong ha vuelto a la vida. Vamos corriendo a las escaleras. ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Fíjate! ¡La muñeca está allí con King Kong! ¡Seguro que le ha estado hablando mal de nosotros! Bueno, yo creo que no pasa nada. Solo cogimos una flor. Ahora hablamos con King Kong y seguro que lo entenderá. ¡Eso espero! King Kong, solo cogí una flor de tu jardín para dársela a mi madre. Por favor, no nos regañes. La muñeca siempre está engañándonos y nos obliga a jugar a su juego. Por favor, defiéndenos. Chicos, si vosotros también pensáis que la muñeca hace mal, por favor, dejadnos un like. ¡Hurra! ¡King Kong nos ha creído! ¡El bien vence al mal! Mamá, mientras ellos se pelean, nosotros vámonos de aquí. ¡Huyamos! ¡Os encontraré de todos modos! ¡Vuestro King Kong no podrá detenerme! ¡Nos está gritando algo! ¡De todas formas, no nos alcanzará! ¡Corramos! ¡Estoy agotada! ¡Y qué calor hace! Pues vamos a sentarnos en la hierba, mamá. Descansemos un rato. ¿Quieres que te enseñe lo que sé hacer? Vale. Fíjate bien. Arriba. Por poco. Mira cómo se hace. Dale. Deja que pruebe otra vez y te lo enseñe. Tú observa y aprende. Tú fíjate cómo se hace. Venga. ¡Uf! A ver, yo otra vez. Y otra más. ¡Uy! ¡Por poco! ¡Sí! ¡Es un gorila y muy grande! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Pero si resulta que no es de verdad! ¡Qué susto nos ha dado! Caray, ¿quién nos habrá gastado una broma así? ¡Fíjate qué tamaño tiene su mano! ¡Fíjate qué tamaño tiene su mano! Toma, cata crack. Se acabó, nos fulmina. Solo es el King Kong de siempre. Nada fuera de lo normal. Nada fuera de lo normal. Pero tú has visto lo grande que es. Podría aplastarnos solo con un dedo. ¿Crees que nos aplastará? Yo creo que no. Bueno, vamos a ver qué más cosas hay por aquí. Eh, vamos donde las ovejas. ¿Vale? King Kong, King Kong, King Kong. ¿Dónde estás, King Kong? Ya sé lo que hay que hacer cuando uno tiene mucho miedo. ¡Hay que contar ovejas! Una ovejita, dos ovejitas, tres, cuatro, cinco... ¡Ah! ¡Eso no ayuda en nada! ¡Vaya! ¡Pero mira quién está ahí! Son dinosaurios que ya se extinguieron. Vamos a verlo. ¡Sí, deprisa! Pues tampoco es real, aunque la verdad es que lo parece un poquito. Dime, ¿alguna vez has visto tú un dinosaurio de verdad? ¿Cómo lo voy a haber visto? ¡Oh, mira qué molino hay ahí, Jigor! ¡Es como estar en una película de terror! ¡Vamos a verlo! Resulta muy impresionante de cerca, fíjate, es enorme y muy chulo. ¡Es tremendo! ¡Me pregunto quién habrá podido ser capaz de hacer un dinosaurio así! ¡Más! ¡Más! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Gochila! ¡Oh! ¡Pero de dónde ha salido! ¡Madre mía! ¡Tenemos que irnos corriendo ya! ¡Rápido! ¡Más! ¡Date mucha prisa, que nos persigue Godzilla! ¡Godzilla en la ciudad! ¡Corred, ovejitas! Mamá, espera. Tenemos que subir más alto para averiguar las coordenadas exactas de Godzilla. ¿Y dónde subimos más alto? ¿Dónde? ¡Se van por allí! ¡Corramos! ¡Oh! ¡Mira qué preciosidad, Igor! ¡Si no fuera por ese Godzilla loco! ¡Mira eso! ¡Kincon ha cobrado vida! ¡Pero esto no puede ser verdad! Mamá, nos tenemos que esconder corriendo en algún lado. ¡Oh! ¡Mira allí! ¡Veo granjas! ¡Corramos hacia allí, ya mismo! ¡Corre! ¡Madre mía! ¿Habías visto alguna vez un ciervo en un país tan caluroso? ¡Es un ciervo de verdad! ¡Y mira qué bueno es! ¡Como los de Papá Noel! ¡Corre! ¡Vamos, date prisa! ¡Chicos! ¡Tenéis que huir de aquí urgentemente! ¡Hay un gorila que está luchando contra Godzilla! ¡Os dais cuenta! ¡Pero os dais cuenta! ¡Tenéis que correr! ¡Corred! ¡Huid ya! ¡Tenéis que iros de aquí! ¡Bonita, tienes que huir! ¡Te tienes que ir de aquí! ¡Daos prisa! ¡Os estoy diciendo que tenéis que huir de aquí! ¡Tú y yo podríamos escondernos justamente aquí! ¡Esto es como una jaula gigante para pájaros! ¡Podríamos escondernos aquí los dos! ¡Mira! ¡Hala! ¡Qué bonitos son! ¡Pero qué cosa más bonita, Jigor! ¡Mira cuántos loros hay por aquí! ¡Y son todos de diferentes colores! ¡Qué bonitos! ¡Mira el que he cogido! ¡Y se ha dejado acariciar! ¡Oh! ¡Qué bonitos! ¡Se están peleando! ¡Nos peleéis! ¡Qué pajaritos más bonitos tenemos por aquí, Jigor! ¡Y este se ha posado aquí! ¡Fijaos! ¡Qué sitio más chulo! ¡Hemos podido escondernos aquí y encima dar de comer a los pájaros mientras King Kong y Godzilla se pelean entre ellos! ¡Qué bonitos! ¡Qué monada! ¡Chicos, mirad qué bonitos son estos loros de aquí! ¡Tengo un montón de loros! Si te gustan los loros, por favor, déjanos un like. Está tranquilo. ¿Y dónde está King Kong? ¿Y dónde está Godzilla? ¿A dónde habrán podido ir? ¡Mamá, fíjate! ¡King Kong no se mueve! ¿Qué era entonces ese ruido? Yo no entiendo nada. ¿Dónde está Godzilla? ¡Sé que lo he visto! ¡Jennifer! ¿A dónde te habías metido? ¡Vámonos rápido para casa! ¿Por qué te has escapado de casa? ¿Qué te pasa? ¡Te hemos estado buscando por todas partes, Jennifer! ¡Sí es la muñeca! ¡Jennifer nos ha llevado hasta ella! ¡Oh, fíjate! ¡Es la muñeca! ¡Y junto a ella están todos sus zombies! ¡Y están jugando al juego del calamar! ¡Fíjate cómo los manipula a todos! ¡Sí es la muñeca! ¡Sí es la muñeca! ¡Escucha, Jigor! ¡Creo que este juego no es nada recomendable! ¡Nos ha oído! ¡Date prisa y corre! ¡Date prisa! ¡Mamá, da marcha atrás rápido! ¡Que nos están rodeando! ¡No! ¡Mamá, date prisa que los tenemos casi encima persiguiéndonos! ¡Mamá, ¿por qué te paras? ¿Qué es lo que ha pasado? ¡El coche se nos ha parado! ¡No sé qué es lo que pasa! ¡Tenemos que salir rápidamente del coche! ¡Jenny, ven conmigo! ¡Date prisa! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Shh! ¡Es una muñeca con todos sus zombies! ¿Qué hacemos ahora? ¡El coche no arrancaba, pero no tengo ni idea de por qué se ha quedado muerto! ¡Jennifer nos trajo hasta ella! ¡Mamá, mira, fíjate! ¡Están rodeando nuestro coche! ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¡Mira! ¡De momento nos quedaremos aquí agachados a ver qué es lo que hacen! ¡Seguro que empiezan a buscarnos! ¡Escóndete! ¡Mira, fíjate! ¡Están todos rodeando nuestro coche! ¡Mamá, me lo estoy imaginando o nos han visto! ¡Ah! ¿Qué hacemos, Jigor? ¡Estate tranquilo, hijo! ¡Mira, nos han pasado de largo! ¡No me puedo creer que no nos hayan visto! ¡Eso espero! ¡Venga, salgamos de aquí sin hacer ningún ruido, que voy a intentar arrancar el coche! ¡Venga! ¡Ay, Jigor han tenido que oírnos! ¡Vayámonos de aquí! ¡El coche ha arrancado! ¡Hurra! ¡Date prisa que nos vamos ya! ¡Corre! ¡Mamá, vamos! ¡Acelera, que los tenemos detrás persiguiéndonos! ¿Crees que no lo conseguiremos? ¡Hago todo lo que puedo! ¡Es que hay mucho tráfico! ¡Mamá, nos queda ya muy poco! ¡Casi hemos conseguido escapar de ellos! ¡Mira! ¡Ahí hay un camino rural! ¡Escondámonos allí! ¡Eso, vamos! ¡Ocultemos el coche entre los arbustos! ¡Rápido! ¡Espera! ¡Espera que no se den cuenta de que estamos aquí! ¡Gigor! ¡Bajo a la tienda a comprar! ¡Tú quédate aquí que no tardo nada en volver! ¡Me dijiste que te comprara algo! ¿Qué quieres? ¡Sí, tú cómprame lo que sea, lo que tú veas! ¡Está bien, hijo! Entonces te compraré algo que vea por la tienda, pero ten en cuenta que en cuando vuelva de comprar apagarás esa tablet y te pondrás a hacer los deberes, ¿me oyes? ¡Pero qué deberes, mamá, si estamos en vacaciones de verano! ¡No sé si tendrás deberes o no, pero cuando vuelva apagarás la tablet! ¡Y dale de comer a Jennifer! ¡Estaré de vuelta en media hora! ¡No abras la puerta a nadie! ¡Y si pasa algo me avisas inmediatamente! ¿Entendido? ¡Sí, sí, sí, vale, haré lo que me dices! ¡Bueno, adiós! ¡No, 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 adiós! ¿Quién será? Jennifer, tú tranquila, seguro que es mamá que como siempre se habrá olvidado de algo. ¡Pues no, esa no es mamá porque se ha llevado el coche! ¿Quién podrá ser? ¡Ah! ¡Tranquila, no tengas miedo, Jennifer! ¡Tenemos que echar el pestillo! ¡Chicos, me da mucho miedo estar solo en casa! ¡Por favor, dejadme un like! Y mientras tanto, voy a cerrar todas las puertas. ¡Ya lo entiendo! ¡Ha dado la vuelta a toda la casa! ¡Tengo que ir corriendo a cerrar todas las puertas! ¡Chicos, tengo que llamar urgentemente a mi madre! ¡Vaya, me llama Jigor! ¡Hola, Jigor, hijo! ¡Dime, ¿pasa algo? ¡Mamá, ven enseguida a casa! ¡Jigor, cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? ¡Tú ven a casa urgentemente! ¡He visto a un cabeza de semáforo por nuestra casa! ¿A quién has visto? ¿A un cabeza de semáforo? ¡Jigor, estoy ahí en un minuto! ¡Tú cierra todas las puertas! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuéntame! ¿Qué ha pasado? ¡Pues que hay un cabeza de semáforo paseándose por nuestra casa! ¿Has cerrado todas las puertas? ¡Sí, he comprobado todas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero qué es esto! ¡Oh! ¡Corre! ¡Venga! ¡Mamá! ¡Menos mal que has venido rápido! Aunque siempre me acompañan mis suscriptores favoritos que me van dejando likes Chicos, si todavía no estáis suscritos, suscribíos a nuestro canal que siempre publicamos vídeos nuevos Chicos, muchas gracias por apoyar a Jigor mientras yo estaba fuera de casa Ahora tenemos una misión importantísima No nos queda otra que enfrentarnos a ese cabeza de semáforo para proteger nuestro hogar de él ¿Oyes eso? Sí, mamá, lo oigo Pero tenemos los nerfs con los que podemos defendernos Vamos por ellos ¡Eso! ¡Gracias!